Moda para fiesta y noche en Simplemente Corrientes. Con la colaboración de Verónica Abregáiz empieza este mini desfile que Sol y Luna presenta en exclusiva para este programa. Combinando textura de encaje en el bustier y gas alabrada en la falda, se exhibe este diseño largo ideal para una noche de fiesta. La falda es doble en tonalidad esfumé con voladitos en cascada que lo deja muy delicado y fresco. Aros vintage, armonizando piedras y camas feos. En los pies, zapatos dorados, boca de pez con plataforma interna y detalle de moño. La solemnidad del negro, siempre infalible a la hora de buscar elegancia. Bustier de microtool drapeado, cascada de flores rococó desmontables que permiten dos opciones y textura de seda importada para la falda con importante lazo. Los aros colgantes de piedras aurora boreal le otorgan un brillo inusitado. Los accesorios se completan con vincha de strass y mini sobre con piedras tornasoladas. En los pies, sandalias de plataforma escondida con flor en la capellada. Una verdadera explosión de color en una paleta de tonalidades que incluye verdes, naturales, ocres y naranjas en perfecta armonía con animal print que delimitan escote, ruedo y tajo. Encaje elastizado y gasa para este diseño sensual que lleva como accesorios de moda, aros con moño en composé y flor en el cabello. En los pies, zapatos boca de pez con plataforma interna y moño en la capellada. Última pasada en la que se exhibe un diseño que se condice con un cuento de princesas. Gaza amarilla para este vestido de gran suare, cuyo bustier se resguarda con encaje guipiur totalmente recamado en strass y mostacillas. Del escote profundo de la espalda nace la cola que le otorga un touch muy señorial. Aros y vincha de piedras aurora boreal. Y en los pies, zapatos boca de pez color plata con moño en la capellada. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.